Cholo traicionero Cholo traicionero Cholo traicionero Cholo traicionero Si si es de mi corazoncito llorando a mi sola Cuando te te vas con el otro Mi hermana te di que mi cariño Y en la stormita casi A su cama, en tu riego se tolo Achar en la mía, achar en la mía Achar en la mía, achar en la mía Achar en la mía, achar en la mía Chubo tan peruista, bubón tan petita Chubo tan chubo y rojo, bubón tan petita Vamos a seguir Ahora, ahora Hay chulos traicioneros Ya charro la niña, mochillo la niña En tu cuenta es el quito ¡Ay, vida, vida! Con mucho cariño ¡Es saludito de discurso para canciones! ¡Arriba a bajar a cocha! Y cuando voy a ir a leyes ¡Esto es eso! Ahora sí Ya chorro en los peces Ya chorro en los peces Ya chorro en los peces Con un brazo negro De la ciudad De la ciudad De la ciudad Sonidos de la ciudad En grande ciudad En grande ciudad En grande ciudad Sonidos de la calle Flavino Y donde están los peces Óscar Pico Chacharon los peces Chacharon los peces Chacharon los peces Cholo chachinito Cuida el al quinacho Cholo sempre está Cuida el al quinacho Saludo a los peces El pie a nuestro chelito Señores, llegó el único orejo de Socos Bailando, 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 bailando Vamos la hermita Y el saludo del señor Mario, vale Y vale, que no va, que no va, que no va, que no va, que no va Sí Sí Sí, sí Daisy Cómo se baila, cómo se baila, cómo se baila Eso Y otra vueltecita así, así Y otra vueltecita así, así Y otra vueltecita así Y otra vueltecita así, así, así Ajá Qué rico, qué rico Ahora sí Quiero bailar contigo, amor Quiero besar, me quedo, amor Quiero bailar contigo, quiero besar, me pienso Ya no voy a sentir, ni ya no Y otra vueltecita así, así Todo baila contigo, no ¡Tú fuetquico, qué rico! Quiero tedesco, conmigo, qué rico Yo le dije todo, yo lo tengo Y otra vueltecita así, así Muévete ya, así, así Muévete ya, así, así Muévete ya, así, así ¡Ey! ¡Buenos! ¡Así! ¡Con los arrojines, con los llores! ¡Con los rayos, a nuestro original! ¡Eso! ¿Dónde están los llorchinos? ¿Y dónde están los llorchinos? ¿Y dónde están los llorchinos? ¡Arriba de llorchinos! ¡Y arriba! ¡Toma tu cervecita! ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡A ver, sí! ¡Haciendo así, toma más! ¡Quiero tomar gotilla, linda, chostinita! ¡A ver, sí! ¡Gracias!